¿Qué es el Instituto Nacional de Calidad? Compañeros preocupados por determinadas... de cómo... de la conducción, de la actividad a nivel de endoscopía. Y empezamos un curso que tiene cuatro módulos, hicimos los dos primeros. Y esto es un inicio, es una introducción al tema. No intentamos suplantar a las personas especializadas. Esto es para que ustedes conozcan qué hicimos, para que conozcan qué estudiamos y para que se involucren, porque esto es cada vez más importante y cada vez se viene más. Esto es, entonces, acá es fundamental mejorar los servicios, mejorar la actividad. Y para eso, eso es lo que se llama la calidad. Pero ahora lo vamos a ir viendo. En un principio, el camino de la calidad, ustedes quizás no hagan las cosas en forma autodidacta o de acuerdo a lo que han aprendido. Pero sin una formación, sin una planificación, entonces es necesario hacer un ordenamiento para poder empezar, lo primero que hay que hacer es cambiar la mentalidad. Darse cuenta de que para el camino de la calidad, como dice ahí, comienza con cambiar. ¿Y qué es lo que se cambia? Se cambia la mentalidad, una mentalidad positiva, mentalidad de progreso. Se cambia la actitud. Qué acción, cómo la disposición de nosotros a poder hacer cosas nuevas y poder reflexionar acerca de si estamos haciendo bien, si estamos haciendo equivocadamente las cosas, para tratar de mejorarlos. Y por supuesto, eso lleva al comportamiento nuestro para poder llevar esa actitud adelante. Entonces, calidad, entonces, lo primero es sensibilizar y motivar. Los que estamos en el camino de la calidad, fíjense que nosotros en el curso había gente, había colegas de muchos años de endoscopía. ¿Por qué esta gente veterana, con gran experiencia, empezó a transitar este camino de la calidad? Porque nos hemos dado cuenta de que hay que hacer mejor todavía la actividad. La endoscopía no es solamente, o la gastroenterología, para el tema que nos trata, solamente el diagnóstico. Ahora ya nos preocupa el paciente, el cliente que vamos a ver después. Es decir, no solamente un buen diagnóstico, acabado, con un tratamiento, sino la sensibilidad y motivación para que todas estas personas, directivos, mandos, profesionales y personal de la salud, estén involucrados en el tema y cambien la mentalidad, enfocados a la mejoría de la asistencia del cliente. ¿Y cuál es nuestro cliente? El paciente. Pero también tenemos otro cliente, que es el cliente interno, como vamos a ver después, que somos nosotros mismos. Pero lo fundamental, estábamos hablando con el doctor Godino hoy, y lo fundamental era que el cambio de mentalidad sea de arriba para abajo, sean los directivos y los mandos. Porque a partir de ahí, viene la idea y viene la estrategia, la misión que tiene la institución, que en nuestro caso es un hospital, es un sanatorio, es una institución médica, para poder transmitir a sus profesionales, al personal de la salud, qué es lo que tiene que hacer para el nuevo cambio. Entonces, la verdadera calidad es querer hacer las cosas bien. En todos los órdenes, en todo momento, cada día mejor. Entonces, eso es una primera definición, de acuerdo a lo que hemos dicho hasta ahora, que podría corresponder. Después, quizás, seamos un poco reiterativos, porque van a aparecer cosas repetidas, porque cada vez que avanza la charla, vamos a ir descubriendo cosas nuevas. Entonces, cada vez vamos afinando las definiciones para dejar una definición al final y conducta para qué es lo que queremos hacer. Entonces, esto también es fundamental sensibilizar y educar para aprender que la calidad no cuesta. Lo que cuesta es la no calidad. Eso es muy importante. Luego vamos a demostrar ejemplos de que el hecho de hacer sistemáticamente o la misma cosa, siempre desde el principio bien, es mucho más fácil, mucho más sencillo y menos costoso que el no hacerlo o hacerlo mal. Aquí tenemos otra definición. En base a lo que hemos dicho, que en base al cliente, porque esto va dirigido así a nuestro cliente, nuestro cliente en medicina es el paciente, fundamentalmente, es satisfacer las expectativas del cliente a menor costo, tratando de hacer las cosas bien, mejorarlas en el día a día y comprometiéndose en la tarea. Entonces, una cosa es la definición, otra cosa que es la calidad. Cuando nosotros recibimos un servicio, cuando el cliente, cuando el paciente va a un servicio, al servicio asistencial, lo primero que pretende es que seamos bien tratados. Así que nos traten afablemente, que nos traten agradablemente, que nos tengan en cuenta, es decir, que se preocupen por nosotros. Que se cumpla con lo prometido. Es decir, que todo el proceso que lleva de desarrollo en el acto, en el acto médico, se cumpla con lo prometido, se lleve a cabo. Y lo que pretende también el cliente es que se pueda contar con alguien. Es decir, con el interlocutor, que es, en nuestro caso, el médico o el endoscopista. De acuerdo a la definición de la OMI, la calidad revela, ¿qué es la calidad? Revela un alto nivel de excelencia profesional. Fundamental es el uso deficiente de recursos, con el mínimo de riesgo para el paciente, con un alto grado de satisfacción por parte de esto, que es lo que se busca, y eso es el punto fundamental actual de la calidad en medicina. Y el impacto final en la salud en forma personal, individual y global. Volvemos a otra definición. Cada vez que aparecen cosas nuevas, vamos ajustando más. Satisfacer las necesidades del cliente, entonces, la necesidad del paciente. Entonces, el hospital, el centro de salud, es una organización que brinda un servicio médico. No es un producto. Hoy Álvaro hablaba de que esto puede ser aplicado perfectamente a una empresa, que, por ejemplo, que fabrica juguetes. En ese caso, el producto es la salida del juguete. En nuestro caso, es el servicio, es la satisfacción que se le brinda, es decir, la asistencia al paciente, y que éste salga satisfecho de la asistencia que recibe. Entonces, ¿cuáles son los clientes? Los clientes son los usuarios que hay que satisfacer. Y los usuarios que hay que satisfacer son los pacientes. Entonces, ¿cuál es el producto que se le da al cliente, al paciente? Primero, el acto diagnóstico. Es decir, la consulta con el médico que va a desarrollar, el médico en todo su tiempo que está con el paciente, y de ahí podrán salir indicaciones de hacer para clínica e indicaciones para comenzar un tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las características de los servicios que se le brindan al paciente en una institución de asistencia médica? Voy a hacer un paréntesis. En este caso, esto es para que ustedes comprendan lo que va a venir más adelante. Son intangibles, es decir, no son medibles. La producción, es decir, el desarrollo y el consumo por parte del paciente son simultáneos. Y hay una comunicación humana intensa, porque es un médico con un paciente. Y hay, quiere decir que el consumidor, que es el paciente, participa durante la producción y el desarrollo de la cadena de producción. Entonces, volviendo un poquito a lo que nos referimos, a las salvedades que hicimos anteriormente, sobre el costo por la no calidad, más o menos tenemos claro lo que es calidad. Mejorar el servicio, con mayor eficiencia, con menos costo, desde el principio. Pero, ¿qué es la no calidad? La no calidad es la suma de recursos desperdiciados, es decir, el capital y mano de obra a causa de ineficiencia en la planificación y en los procedimientos dentro de la economía. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de no calidad? Errores, los errores diagnósticos, los errores de impresión, los errores de la duplicación de servicios, la duplicación de técnicas, la incoordinación de ellos, las órdenes ambiguas, el trabajo improductivo, los controles adicionales y la pérdida de tiempo durante el desarrollo de estas técnicas o de esas maniobras médicas. Voy a poner un ejemplo. En Israel, en 1995, se hizo un estudio en el cual se constató que el 20% eran hospitalizaciones innecesarias y que un 20% eran procedimientos superfluos. Había mucha diatrogenia y había problemas de salud por costos elevados por no prevenir enfermedades. Este grupo que estudió esto determinó que había un alto costo en todas estas cosas que yo he señalado y solamente al final, como respuesta, establecieron no solamente esto, pero dijeron que querían llamar la atención del pueblo y de la población y sobre todo de los mandos y las autoridades para tratar de prevenir los desastres en inversión en salud. Otros elementos de no calidad que son muy frecuentes en nosotros, tiempo de espera innecesario, horario en sala o policlínica no cumplido por el equipo de salud, análisis para clínicos que no llegan a tiempo, recetas mal identificadas con leche inegible, medicación mal indicada o innecesaria, esto como ustedes ven es de todos los días, no es una, y esto es un elemento de no calidad y esto es un elemento que hay que corregir. Entonces, vamos a a quienes se aplica esa calidad, cómo hacemos, quiénes son los clientes, son aquellos sobre los cuales repercuten nuestros procesos y nuestros bienes o servicios. ¿Qué es un proceso? el proceso es lo que hacemos, el proceso es la endoscopía, por ejemplo, el proceso es estar con el paciente gastroenterológico en un consultorio, pero hay dos tipos de pacientes, hay dos tipos de clientes, perdón, los pacientes, el cliente, el externo y el interno, los externos son los pacientes, que no forman parte de la empresa, no forman parte de la institución, es al que nosotros le ofrecemos y le damos los servicios. Y, por otra parte, completando lo que dijo el doctor, el doctor Piaze, están los clientes internos, que son los, el equipo de salud, es el personal técnico y no técnico, son los que reciben los que producimos, forman parte de la empresa. Y, acá es una cosa muy importante establecer, acá se dice equipo de salud, tiene que trabajarse en equipo, no hay una sola persona, son varias, todos tienen que estar involucrados, todos tienen que trabajar y tirar para el mismo lado, porque es fundamental. Entonces, volvemos otra vez a lo que es calidad, vamos agregando cosas, proporcionar productos y servicios que satisfagan al máximo las expectativas de los clientes, haciendo bien las cosas desde el inicio, siempre, en el menor tiempo posible, con el mínimo costo, resolviéndolos con rapidez y eficiencia e involucrándose en la tarea, en una actitud de mejora continua. El cliente interno, ya dijimos, es el equipo de salud, debe estar involucrado, o sea, debe estar convencido de lo que hace, debe ser apto para ello, debe estar preparado, debe tener conocimientos, debe tener manejo de la cosa en la cual está trabajando y tener actitud, es decir, tener disposición para ello, tener ganas, tener ímpetu. entonces, hay trabajos que dicen que hay que escuchar la voz del cliente interno, es decir, hay que buscar la opinión del trabajador de la salud para involucrarlo y participar, para el involucramiento y la participación de él en lo que estamos viviendo, porque es fundamental si hay una, para fomentar el desarrollo de actividades potenciales y además para la aceptación y para el arbitraje del rendimiento, porque siempre que se hace una actividad tiene que ser controlada y monitorizada y tiene que existir entre ellos una comunicación franca para que no haya conductas disruptivas y no haya problemas y problemas para seguir adelante y lo fundamental y también una cosa que muchas veces no se hace, tiene que haber buenas políticas de reconocimiento, es decir, siempre que nos equivocamos siempre está la llamada de atención, pero si hacemos una cosa bien nunca nadie nos dice favorablemente nada, entonces tiene que haber una política de reconocimiento al trabajo, al conjunto y sobre todo a los buenos resultados, si el resultado no es tan bueno también tiene que haber un reconocimiento para el esfuerzo realizado. el cliente externo es el cliente externo es nuestro paciente, generalmente sólo aproximadamente el 5% de ellos expresa insatisfacción y es necesario para conocer lo que vamos a hacer conocer sus necesidades y expectativas, entonces a nivel médico generalmente a nivel de la salud generalmente esto se hace por estudios de mercado por empresas encargadas de ellos privadas generalmente desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo es decir por la calidad del trabajo realizado y por la cantidad por encuestas telefónicas y por buzones de quejas y sugerencias que ahora están se ven muy frecuentemente en los halls de entrada de laos sanatorios y actividades públicas y privadas pero los dos el cliente externo y el cliente externo o sea deben sentir que entonces los dos se sienten bien tratados que se cuidan de él que es tratado afablemente que le cumplen con la palabra dada es decir cuando se involucra por convencimiento y la decisión de participar en lo que se involucra en la calidad es acertada entonces estamos en la calidad es una actividad como dijo Álvaro humana es factor humano en salud más que nada es es fundamental porque es una interrelación entre una y otra persona o entre unos y otros y la hora de la verdad como dicen algunas personas que trabajan o que han trabajado en calidad es la primera impresión ¿cuál es la primera impresión? la primera impresión es cuando el paciente llega por primera vez en contacto con una institución de asistencia médica cuando llega con la primera persona que se encuentra cuando llega con el primer médico que ve y de ahí va a tener esa impresión de ahí que ellos dicen la primera impresión es fundamental entonces eso lleva a si el paciente va a estar satisfecho o no y ello es uno de los pilares de los programas de gestión de calidad actuales vuelvo a insistir los programas de gestión de calidad actuales están dirigidos fundamentalmente a la satisfacción del cliente no solamente a los buenos diagnósticos entonces ¿cómo producir? ¿cómo provocar esa satisfacción? la satisfacción se cubre la satisfacción se logra cubriendo las expectativas interesándose por el paciente siendo cordial y afectuoso con él por supuesto la satisfacción se logra haciendo lo contrario ahora bien el proceso es lo que nosotros hacemos cómo se hacen las cosas pero esto hay que medirlo y cómo se mide a través de indicadores el camino de la calidad es el monitoreo continuo de la marcha del proceso es decir de cómo se hace en nuestro trabajo de cómo se hace nuestra actividad para evaluar y realizar cambios si en la evaluación notamos que algo está discordante y se sale de su cauce habitual lo que hemos establecido desde el principio realizamos cambios ¿para qué? para lograr el éxito de la gestión los indicadores son variables definidas para monitorear entonces la marcha del proceso entonces disculpame el diapositivo lo hice yo no soy muy bueno en computación entonces ¿cuáles son los procesos orientados a los criterios ¿cómo son los procesos orientados a los criterios de gestión de calidad? entonces conocía las estructuras y los actores principales el proceso es hacer y describir cómo hacer por un lado supóngase que tenemos una endoscopía el proceso los procesos estratégicos lo primero que hay acá los procesos estratégicos los procesos estratégicos es la planificación y es lo que establece los mandos y las autoridades cuál es el proceso que se tiene que seguir para mejorar la calidad los procesos clave a estos procesos es lo más importante de la definición del proceso estratégico y es al cual llegan los procesos pre, intra y post y post el proceso endoscópico en sí mismo es el proceso intra el intra es la endoscopía de dicha pero la endoscopía esa es una sola y es un momento siempre hay un proceso pre es decir la recesión del paciente el paciente viene con el informe el paciente viene es decir no hay solamente la endoscopía muchos endoscopistas cuando inician se están preocupados por esto hay que hacer la endoscopía hay que hacer biose hay que hacer diagnóstico no solamente está esto está el pre y por supuesto cuando termina la endoscopía está el informe que salga bien que salga satisfecho de sus salga realmente satisfecho el paciente y eso es el post quiere decir que hay una entrada y hay una salida y en la entrada tenemos una infraestructura tenemos que tener un PC tenemos que tener una cantidad de elementos importantes para que pueda esto pueda darse y por supuesto cuando se termina el procedimiento se hace satisfactoriamente se llega a la salida del proceso en la entrada antes de la entrada son muy fundamentales los proveedores los proveedores son los que nos van a dar los medios de con que nosotros vamos a poder trabajar la infraestructura o sea instrumental material de enfermería y toda una serie de elementos que van a permitir que esto tenga lugar y que esto después sea el lugar y después hay procesos asociados y procesos de apoyo los procesos asociados y procesos de apoyo son fundamentales porque nosotros no trabajamos solos los procesos asociados y de apoyos por ejemplo si hacemos una endoscopía con anestesia vamos a requerir de los anestesistas por lo tanto vamos a eso es un proceso de apoyo es de apoyo también la farmacia es de apoyo los auxiliares de limpieza y después hay otros elementos secuenciales y otros elementos paralelos que se van a dar entonces aquí desplegamos el proceso pre lo es la reacción del paciente la agenda la preparación del paciente la preparación de la sala de procedimientos el despliegue acá es la endoscopía propiamente dicha videogastroscopía videocolono enteroscopía cápsula endoscópica y colácteo con la endoscopía metrógrada endoscópica y otros y el post es la recuperación del paciente la realización del informe el reprocesamiento del equipo el manejo de las muestras de dios entonces aquí tenemos pusimos esto para más o menos resumir cómo es la ficha de un proceso que es la ficha de lo que nosotros hacemos esta es una terminología que se es decir estas denominaciones son propias de de la calidad o sea de lo de una nueva materia que estamos transitando el objetivo entonces de un proceso es la descripción concisa del objetivo a donde se quiere llegar el propietario es el responsable del proceso la entrada son los requerimientos para la realización del mismo y la salida es el producto en nuestro caso el servicio creado por el proceso es decir después de la endoscopía la realización de una buena endoscopía de buena calidad con un buen diagnóstico y con plena satisfacción del paciente cliente para quien hacemos el proceso en medicina en salud paciente proveedor quien abastece el proceso el inicio es la primera actividad del proceso y el fin que es lo último que se hace entonces volvamos a los indicadores que hicimos una referencia muy leve este los indicadores es primero miden los logros si si lo hacemos bien lo logramos son los logros que se han alcanzado al realizar el proceso si se hace con el mínimo costo ese ese elemento de calidad esos son eficientes si se produce si se logra muchas veces se logra una productividad en endoscopía digestiva indudablemente no hacemos una endoscopía sola es decir que producimos bastante y hacemos muchas endoscopías por lo tanto se logra la productividad con un sesgo científico porque el logro se hace de acuerdo al conocimiento científico entonces cuáles son algunos ejemplos de indicadores tiempos de demora en la atención tiempo de demora en consulta y de acuerdo a esto es que nosotros vamos a ponernos determinadas metas pequeñas para llegar al fin a una gran meta de realización de un buen servicio pero esto tiene que ser medible y con que se mide con los estándares porque los valores porque nosotros tenemos que cuantificar la realización de las cosas que hacemos y como lo cuantificamos con los que se llaman valores estándares que son valores numéricos que miden el nivel al que debe alcanzarse es decir el nivel de cumplimiento cuánto cuánto porcentaje de veces alcanzamos el ciego cuántos porcentajes de veces alcanzamos otras cosas esos son y cuántas veces el nivel de cumplimiento debe alcanzarse en los indicadores entonces esto es tomado de un ejemplo del doctor Rodríguez que nos dio la que fue uno de nuestros docentes y por ejemplo aquí nos hablamos de los estándares él como es especialista en medicina intensiva nos dio estos elementos por ejemplo los indicadores porcentaje de ocupación hospitalaria tiene que ser menos del 80% como su valor estándar la mortalidad menos del 20% esto es para CTI perdón tiempo de estadía hospitalaria menos de 5 días tiempo de respiración asistida en pacientes de respiración asistida menos del 20% la satisfacción que es el número de quejas al alta es en los valores estándar y la seguridad son las notificaciones de los eventos adversos al alta quiere decir que por un lado tenemos los indicadores y por un lado los valores estándares que miden los indicadores ahora bien no se preocupen ya está por terminar primero entonces recomponiendo una serie de elementos primero para los requisitos para el programa de calidad es cambio de mentalidad deben implementarse en todos los sectores para analizar sistemáticamente la opinión del cliente tanto interno como externo y debe existir una política para ello de relacionamiento entrenamiento formación y compromiso de recursos humanos esto fundamentalmente para el cliente interno la organización debe focarse en procesos y medir los avances con indicadores que permitan tomar decisiones sobre bases ciertas y también es importante involucrar a nuestros proveedores y por supuesto para que esto tenga éxito tenemos que tenerlo con tiempo esto nos hace de apuro eso nos hace en tres días y sobre todo ser constantes en la actividad y tener muchas vacías la calidad de la asistencia entonces es fortalecer el trabajo en equipo y sobre todo lo fundamental siempre en todas las épocas vencer la resistencia al cambio modificar actitudes formarse técnicamente fundamental es el conocimiento trabajar lograr la mejor satisfacción a menores costos y orientar al cliente con enfoque científico con mejora continua a todos los niveles de la organización ustedes ven que nos reiteramos reiteramos y seguimos insistiendo con lo mismo porque esto es la base el ABC de lo que es la buena mejora de la asistencia la buena mejora de la actividad nuestra la calidad entonces esto es más que nada para los mandos y las autoridades porque los que tienen la visión para hacer el cambio y la el cambio de mentalidad o sea el proceso estratégico es la dirigencia la autoridad los mandos y la visión que ellos tienen es llevar adelante un proceso clave que es sea la actividad que sea lograr el producto en la mejor forma y entonces esta organización determina primero qué es lo que quiere hacer evalúa lo que puede hacer e identifica lo que debe hacer eso es fundamental porque siempre las pautas van a ser dadas a ese nivel y luego eso tiene que ser evaluado para que la actividad que hemos programado no se salga de cauce cómo lo hace bueno a través de valores a través de la misión de visión y de objetivos y lo ejecuta con el compromiso de todos entonces volvemos al cliente externo escuchamos nuevamente la voz del cliente externo tenemos que saber qué opina tenemos que saber cuáles son sus inquietudes tenemos que saber qué le preocupa a través de todas estas cosas que son las encuestas de opinión buzón de quejas y sugerencias sistemas telefónicos y de quejas y análisis estadísticos de comportamiento y por supuesto tenemos que escuchar la voz del cliente interno nuevamente ahí siempre se van agregando cosas entonces lo fundamental es estimular la participación de los funcionarios a través de cuentas de opinión con grupos de mejora formulario de sugerencia elaboración y revisión del procedimiento de trabajo indudablemente siempre se piensa de que el técnico es el que es fundamental por supuesto pero también son fundamentales los no técnicos porque unos y otros se complementan y unos se apoyan en el otro sobre todo cuando se adquiere el convencimiento de que hay que cambiar cosas para que todo sea mejor más fácil y más barato establecer vías de comunicación francas fomentar valores de humanidad justicia motivación y trabajo en equipo buscar un cambio de actitud y comportamiento para lograr adoptar la filosofía de mejora continuidad y lo fundamental es educar educar y educar entonces también se tiene que escuchar la voz del proceso no solamente del cliente interno y del cliente externo entonces siempre se deben buscar nuevos indicadores y valores estándar para lograr monitorizar la evolución del proceso pensando en la corrección constante que hay que realizar entonces casi para terminar ¿cómo se gestiona la calidad? ¿cómo comenzamos? empezamos por supuesto por partes no de forma global ¿por dónde se comienza? por la parte obviamente que funciona peor ¿cómo? formando un grupo de trabajo para trabajar en un área determinada haciendo el diagnóstico de la situación planteando indicadores con los cuales se toman medidas para evaluar la situación y de esa manera se evalúa la marcha para realizar un ciclo de mejora continua entonces para terminar para comenzar a andar el camino de la calidad primero planificar segundo hacer evaluar ¿para qué? para volver a planificar y comenzar de nuevo y ajustarnos a lo que eventualmente nos hemos salido de caos nada más gracias aplausos Gracias.